Hola chicos y chicas, Ranta aquí de nuevo Estoy jugando a Splatoon, no tengo ni idea de cómo jugar Ponedme en los comentarios cómo se juega, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer Porque es que, desde luego soy un noob total, ya lo veréis Aleluya, gimnasio mejillón A ver, a ver si soy capaz esta vez de hacer algo, macho Se me da súper mal Vale, equipo morado, venga No, no me dejéis mal Os tengo que confesar una cosa, no tengo ni puta idea de jugar O sea, literalmente, esta es la primera vez que he jugado a Splatoon Bien, uno menos ¿Cómo se activa el poder? Vale Ya sé cómo utilizar el poder Ok, ok, venga Se he pintado así, así Oh, fuck, me he quedado enganchado justo ahí Qué suerte has tenido, Sam Oh Vaya, él la he lanzado mal Que le he lanzado para acá ¿Dónde ha salido este? Oh, recargamos Vamos a disparar, venga, vamos Vamos, chicos, vamos Vamos, dale, dale, dale No Vamos a pintar por aquí Eso es, eso es, eso es, eso es Oh, no, me he caído al agua Cinco Cuatro Tres Dos Uno No A ver qué tal se nos ha dado Hemos conseguido empujar bastante al final, eh Mira, mira, le hemos dado cañita Aunque nos ha metido mucho por medio, no sé yo Bien Toma, toma, toma Oh, yeah Uff, 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 uff Todo cerca Perfecto Pum, 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 pum Estamos Cargamos aquí Cargamos aquí Perfecto Plantamos otro para allá Perfecto Perfecto Hemos lanzado El ataque en el mejor momento Oh Me ha disparado desde luego Perfecto Perfecto Ya venía este Estaba un milímetro de arma una hostia No se me, no se ha dado muy bien esta, eh En la zurita la he jugado bastante bien Intento defender este lado, pero nada, mira Yo creo que van a ganar, sí Mira, 40 por 44 No está tan No ha sido tan grave Vamos a cambiar a la fregona esta Quiero probar a cambiar de arma Vamos a probar No, difusor dual es el que teníamos Rollo básico ZR para cuando estés en el suelo Para realizar un barrido Alateado, bien Creo que la gente puede saltar Pero no sé cómo se salta en este juego La verdad Ahí estamos Venga, venga, venga Así, así Así pintábamos Así, así Tenemos que seguir pintando Perfecto, perfecto Pum Lo sabía La explosión ha funcionado Nos lo hemos jugado, eh Era arriesgado Pero Ha funcionado bien Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Tenemos que seguir empujando Que Cabrones No nos Lanzamos uno así Oh, fuck Me he quedado sin tinta No me había dado cuenta Ok, cargamos A pintar Toma, cabrona Oh, me ha pillado Joder, es que El lanzagranadas ese Te infla, eh Rápido Vamos para allá Vamos a pintar Porque Fuck, me he quedado sin tinta Lo habéis visto No Please, no Toma, toma, toma Uh, que me da Con su Vale ¿Cómo se hacía esto? Así Toma Toma Oh, no Era con el otro botón Uh 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 Fuck Qué suerte han tenido Just keep pushing Just keep pushing Oh Me he quedado Ay, enganchado Ya está Poco, poco Eso es una explosión No Uh Uh Hasta acercas, eh Me están disparando desde arriba Venga Venga, vamos Vamos Just keep pushing Just keep pushing Just keep pushing No Uf Nada Mira, ese ha sido mi último empujón Se nota como he ido avanzando Otra vez Dos Dos de mi equipo Cero puntos Es que no lo entiendo Wow Son láseres Genial Estamos Hemos recargado Perfecto Just keep pushing Nosotros vamos a ir a Vamos a jugar a ganar Ya que Nos joden siempre Uh Uh Ya está cerca Vamos para allá Venga, por Dios No te quieres enganchar A jueguito No 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 Vamos para allá Uh Pues para cerca El uno contra uno Me ha vencido Al final Pero a lo mejor Sí, sí, sí Les hemos dado cañita Esta vez sí que les hemos dado cañita No sabía cómo llegar a su zona No sé si es que a lo mejor Esa zona está bloqueada Para que no puedas pasar Uh, esta vez sí que me ha vencido a la chica Además, mira Mi equipo ha empujado Y yo también he empujado Me gusta el me gusta el meneito que hacía la chica ahí Eh, 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 eh Tú sí que sabes No, no es así No, 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 no 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 O No ¡Oh! Me he equivocado el botón. Ok. ¡Uf! Hay un enemigo ahí. Vamos para arriba. Vamos a pintarlo todo. Vamos a... Recargamos. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Uf! ¡Uf! Menos mal. Menos mal. ¡Oh! Bien, bien. Le hemos dado. Le hemos dado. Hay que empujar por otro lado. No sé si los compañeros ya... ¡Uf! ¡Uf! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, chicos! ¡Oh! ¡Casi! Joder, pero si es que estoy... Parece que estoy yo... ¿Solo? ¡Otra vez! Joder, macho. Siempre hay alguien que... Que no consigue nada. Es que no me lo explico. ¿Cómo no puedes conseguir nada? Ni un solo punto. Vamos por acá. Vamos a pintar. Puntamos granadita. Granadita, granadía. Granadita, granadía. Toma, le hemos matado. ¿Lo has visto? ¡Uf! Se tira un poco a Cholón, pero bueno. Nos la han dado por válida, vale. Yo no me quejo. Venga, vamos a ella. Ha sido impresionante, chicos. He visto mi vida pringosa pasar por mis propios ojos. Vamos para allá, vamos, oye. Just keep pushing, just keep pushing. Oh no. Siempre me equivoco de botón. Vamos a ir para el otro lado porque normalmente cuando... No, es que solo cuidamos bien. Cuando hay para un lado es que están en el otro. Oh, qué puta. Me extrañaba que no estuviésemos... No estuviésemos encontrándonos con nadie. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco... Yo creo que esta vez hemos ganado. Oh, sí. Uf, ha estado cerca, ¿eh? Bueno, esto, chicos, ha sido Splatoon. Espero que os haya gustado. Si os mola, ponedmelo en los comentarios. Y sobre todo, decidme cómo se juega porque no tengo ni puta idea. ¡Suscríbete al canal!